Ayer subí un video comentando sobre todos los años en los que Robtop nos ha comentado que la actualización 2.2 está cerca, cuando la realidad es otra. Pero no podemos negar que en estos últimos meses vemos la 2.2 más cerca a comparación de otras ocasiones. Esto se debe al tráiler de la actualización 2.2 y lo más importante, los comunicados de Robtop. En el último comunicado nos comenta que no pudo salir en noviembre, ya que él tenía planeado sacar la 2.2 en todas las plataformas. Estamos hablando de la App Store, Play Store y Steam. Y la falta de la actualización en noviembre según Robtop se debe por el tiempo de revisión de las plataformas, así que en esta ocasión estaremos hablando de esto. La revisión y el por qué la actualización de Geometry Dash 2.2 no ha salido. Sin más, vamos a comenzar. Primeramente les tengo que comentar que ahorita mismo ya estamos a mediados de diciembre, ya solamente queda medio mes para finalizar lo que es diciembre. Todavía no tenemos absolutamente nada de noticias o si va a salir la actualización este año. Lo que sí podemos observar es una noticia que nos comentó la aplicación App Store, que nos dice básicamente que ahorita mismo el 90% de las aplicaciones pueden ser revisadas en un periodo de 24 horas. Sin embargo, los días 22 y 27 de diciembre pueden darse cuenta que será más complicado al momento de hacer una revisión en una aplicación. Esto se debe al tema de vacaciones de los empleados de la App Store y también tenemos aquí una noticia de lo que viene siendo Steam, que esta imagen es gracias a Kodomo, así que muchísimas gracias y un saludillo a Kodomo. Donde nos comentan básicamente, Steam facilita el aplicar un parche a tu juego o añadir contenido en cualquier momento que lo necesites, con el fin de servir mejor a tu audiencia según tu calendario. Pueden apreciar que Steam en realidad no tiene como que vacaciones y en sí el problema que tiene RobTop ahora mismo son las vacaciones de la App Store y de Play Store. Ya que si bien no tenemos alguna captura o información respecto a qué es lo que sucederá con los empleados de la Play Store, basándonos en lo que nos dice también la App Store, nos comentan de que a partir del 22 a 27 de diciembre tendrán vacaciones, por lo tanto podría ser de igual manera con los empleados de la Play Store. Ya una vez comentado toda esta información, RobTop tiene aproximadamente esta semana que viene, para finalizar lo que viene siendo esta 2.2 o si quiera darnos una noticia, si realmente puede llegar a salir esta 2.2 este mes. Ya que si no sería la revisión hasta el 27 de diciembre y obviamente con el tiempo de la Play Store que toma una semana, puede llegar a salir el otro año. Así que solamente sería esperar lo que viene siendo esta semana y la próxima, a ver si es que hay alguna noticia, pero si no la hay, yo creo que lo más seguro sería de ver la actualización 2.2 el otro año. También otra cosa interesante que les quiero comentar, es una noticia que nos compartió RobTop antes de estar inactivo en Discord, donde un usuario le comenta lo siguiente, Si terminas la 2.2 por completo, pero Google tarda hasta noviembre, ¿la publicarás en Steam? Primero que nada chicos, ya no estamos en noviembre, ya estamos en diciembre. Así que basándonos en el tema de diciembre, RobTop nos comenta lo siguiente, Si Google se retrasa más de unos pocos días o lo rechaza, probablemente lo subiré a las otras plataformas si están listas. Pero les informaré a todos sobre el progreso. No me gusta la idea de que los jugadores de Android vean, actualiza tu juego para jugar este nivel y no hay ninguna actualización disponible. Así que sí, viendo toda esta información, lo único que podemos esperar es que esta semana y la próxima, podamos ver algo respecto a noticias de la 2.2, y si no hay absolutamente nada, probablemente pueda ser la salida de la 2.2 hasta enero. Así es, los memes se van a hacer realidad, las personas cada vez desconfían más de RobTop, y bueno, ¿qué más podemos decir? Solamente queda esperar si hay alguna nueva noticia, y si la hay, se las estaré comentando en este canal. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo con un próximo video. Muchas gracias por el apoyo, y adiós.